hola muy buenas estamos en resident evil 3 demo vamos a probar este este juego así me lo compro no lo dejo como apartado bueno nos dan la bienvenida capcom re engine y no como se diga en gine engine bueno vamos a ver qué tenemos nos da la bienvenida el nuevo nemesis esa nariz un poco torcida vale vamos a darle a la historia obviamente no nos deja participar en otro en otro modo al final puede diferir de esta demo no puedes guardar o cargar tu partida en esta demo obviamente a ver tampoco creo que sea muy largo no me imagino que sea una demo de tres horas pues para pasarse el juego esta nueva plaga se está extendiendo a una velocidad vertiginosa no me ha dado tiempo a leerlo muy bien carlos no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales su nombre es algo valentine es jill encantado jill soy el líder del escuadrón vcs michael victor mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles que tal os va con eso la ciudad es inaccesible está aislada la mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos ah perdón no muertos mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer puedes darles las gracias a tus jefes si bueno estamos haciendo todo lo posible si pudiéramos poner en marcha este tren podríamos evacuar a unos cuantos pero necesitamos ayuda mis hombres no pueden con todo vale lo haré pero lo hago por ellos no por vosotros tranquila todos queremos lo mismo gracias gran super poli toma con esto estaremos en contacto sé lo que es una radio lo primero es lo primero tenemos que equiparte bien ve a la superficie habrá provisión muy bien a ver tenemos el mapa en el botón este de táctil de la play bueno vale tenemos tu inventario un cuchillo que en principio parece ilimitado y pistola con 12 balas muy bien a ver apuntamos R2 L2 obviamente me imagino para disparar a ver vamos a darnos un poquito de margen para familiarizarnos con los controles vale correr al mismo que en Resident Evil 2 también se puede salir por aquí vale vale para esquivar no se porque creo que en este juego se puede esquivar he visto muy poquito de él porque quiero quiero que todo lo que pase pues que sea algo nuevo para mí para esquivar no se el triángulo obviamente para abrir el menú vale vaya que guay por lo que veo también tienen Terminator una especie de alien y obviamente Resident Evil 3 en cartelera vamos a ver vamos a ir por aquí se puede ir también por el otro lado no se si se puede bajar por aquí no no vale a ver que nos encontramos por aquí por aquí no se puede salir vale me imagino que es por donde habrá venido o sea en el juego original es por donde supongo que vendremos vale el vale el R1 es para esquivar perfecto vale perdonad un poquito este esta tardanza en seguir la historia pero bueno es por echar un vistazo bueno nos indican que para correr es a la L3 perfecto vale 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 a ver que tenemos por aquí nada más vale hay uno una cosa vale el resto primera página de diario asignatos caníbales toda la información en la gris mañana del 25 de septiembre un de septiembre un testigo muy nervioso llamó al RPD Racon Police Department para informar de un asalto un hombre descrito como desaliñado con pinta de vagabundo adocó a un viandante al norte del museo artístico LAMPS los políticos y los políticos y los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miembros habían desaparecido lo que indica que es posible que fueran devorados es el tercer incidente de este tipo en Raccoon City este mes así que ¿quién ha sido? ¿quién ha estado dándose un festín de carne humana? aquí en Newbs Comet tenemos la horrible sensación de que la enfermedad caníbal que los pacientes del hospital Spencer llevan sufriendo desde agosto no se limita a la comida de la cafetería nuestros reporteros se han infiltrado en el hospital Spencer han preguntado que nadie se ha atrevido a preguntar lo que nadie se ha atrevido a preguntar y han vuelto con historias de terror que les encogerían el estómago pasen la página siguiente a la página siguiente para leer el reportaje muy bien y perdonadme si no caeré aquí muy fluido falta de práctica vamos a seguir bueno tenemos aquí esto que no sé si a lo mejor no se puede elegir el cuchillo igualmente L1 R1 vale no se puede hay que elegirlo de esta manera o sea de manera manual a ver no tenemos nada por aquí vale hierbas perfecto hierbas vamos a coger esto y lo otro pólvora que por lo que veo también es habitual en este juego combinar por supuesto vamos a combinar esto que tendríamos balas vale también tenemos los muñequillos estos por lo que veo esto que es nada esto que no se puede hacer nada aquí tenemos el baúl que se puede abrir perfecto vale no hay nada obviamente tenemos otro otro artículo manual de hierbas de VCS que antes se cogió el de pólvora pero no lo he leído guía del VCS para la síntesis de hierbas aquí en la VCS no tenemos tiempo para aquellos mequetrefes o mequetrefes mejor dicho que se arrastran de vuelta a la base cada vez que tienen un arañazo iros a casa con mamá si ya estáis cansados de mamar leche materna os aconsejamos que memoricéis estas fórmulas como mezcla de gran potencia hierba verde por dos y mezcla de potencia máxima de hierba verde con hierba roja o tres hierbas verdes muy bien también hemos roto el muñequito que parece ser que es habitual también en este en este juego vamos a echar un vistazo por aquí que no hay nada por lo que veo vamos a ir a la calle esto es lo que veríamos en el trailer original vaya aquí tenemos el primer zombie como ocurre en el trailer vale obviamente en vez de hacer barridos con el cuchillo como haría clero o leon pues parece ser que está apuñala pues como si fuera un punzón vamos a echar un vistazo por la zona vamos a ver los gráficos y esas cosas porque a mi también me parece interesante quiero echar un ojo a ver que nos encontramos algún cameo algún algún easter egg bueno toy anchor a mi set bueno vemos aquí la tienda rota la gasolinera y al fondo esa gasolinera creo que posiblemente tengamos que visitarla más adelante en el juego bueno bailas creo que aquí alguien alguien se ha hecho un arañazo vaya ahí hay un zombie ven aquí joder eh eh tú vale vamos a retroceder ahí va que se me va un poco el puntero ahí va pensaba que iba a doblar un poco la cabeza vale mira han quedado los dos unidos es como si hubiesen la técnica de la fusión ahora son como gotin y trunk vale aquí tenemos a este que le estaban comiendo que viene a ser la espalda no tenemos nada por aquí a ver echamos un vistazo vale paso rápido obviamente para esquivar vale aquí tenemos no sé si esto se puede quitar no creo no no se puede pasar por aquí ahí tenemos uno tirado a pesar que no tiré a cabeza super market tenemos un grupo de zombies que están hola pues hay unos cuantos más zombies aquí Carlos es un poco irónico ¿verdad? pero claro como la apagas tenemos aquí una caja uy mirad ese trepando han reciclado un poco algún que otro zombie por lo que veo el del chaleco supongo que estarán muertos ¿no? bueno ya me entendéis más muertos a ver ven aquí vale vamos a apuñalar a esta no tengo nada en contra de ti o sea si te apuñalo es porque es parte del juego pero este corre un poquito más mira como corre este vale parece que ha caído definitivamente imagino que cuando está el puntero hace como más efectivamente más headshot vale pues teniéndose en cuenta pues ya sabemos lo que hay ¿no? a ver no sé si es por aquí o por acá a ver ¿qué tenemos por aquí? vale por aquí se puede ir vamos a ir por aquí por las escaleras vamos a ver qué hay vale más escaleras hay por aquí a ver vale no tenemos parece que tengamos nada se escucha por aquí algo raro no sé si lo estáis escuchando sí efectivamente uy va a cosa se ha lanzado hace como como Black Ops no pero si si le he dado a la X ¿no? por lo que veo aquí el por lo que veo aquí lo de apuñalar como que no ¿no? no les derrota tan fácilmente es que no sé ni lo que hemos cogido polvo ahora ha sido ¿no? vale por lo que veo aquí había pólvora a ver vamos a echar un vistazo aquí una caja vale una hierba roja esto me imagino que luego en el juego original pues también estará y es bueno saber lo que nos podemos encontrar vamos a ir por aquí a ver qué es lo que hay otra puerta se puede abrir por supuesto tenemos una caja vale diario del dueño de la farmacia este tónico capilar de Umbrella Umbrella está volando de las estanterías todos sus productos funcionan de maravilla y tan de maravilla como que está lleno de zombies por lo que no me sorprende me lo esperaba así que hice un pedido gigantesco mis instintos no me han fallado en serio no tengo más que beneficios y cada vez lo conoce más gente sin embargo he oído algunos rumores sobre extraños incidentes últimamente igual debería invertir en una buena caja fuerte para guardar todo este pastizal que me está entrando 2 de septiembre la caja fuerte nueva es perfecta nadie sabe la combinación ni siquiera mi querida esposa es un secreto entre mi reina AquaCur y yo y ella nunca se lo diría a un ladrón vaya vaya ahora pone lo de la caja fuerte aquí a ver vamos a combinar esto vale nos estamos quedando sin espacio creo que es de claro de ruleta como sería en Resident Evil 2 uy ostias que susto me ha dado tío vale muy bien vamos a ya a finiquitarle ¿no? a darle ya el despido vale muy bien venga aquí no hay nada más por lo que veo aquí solo hay uno tirado vale muy bien vamos a seguir recordemos que había otra puerta por ahí antes que no hemos entrado vale otro zombie aquí puede ser la mujer ¿no? ¿estará vivo? no vale pues vamos a seguir venga ¿qué tenemos aquí? ¿qué pasa? no sé si nos estamos alejando de la zona a ver sé qué hace le he quitado la gorra al chaval de un tiro casi me rodea pues ya aquí estaba el fuego vale muy bien hostias haciéndose el inactivo ¿sabes? hostia menudo headshot a ver ¿qué es esto? hierba roja ¿listi? me tiré a la radio puesta ¿qué cosas? vamos a echar un vistacillo mi hambrela hambrela corporation vamos a ir por aquí a ver qué es lo que nos encontramos kit bros vale esa es la tienda de antes por lo que veo mundonus a ver ¿qué tenemos? que no me no me estoy percatando vale 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 venga joder oh justo digo este me come el cabrón hostia menudo menudo tirazo a ver ¿qué tenemos aquí? mira la manguera que necesitamos vale enrollada además uh escopeta granada a ver tenemos más por aquí más todavía vale a ver ¿qué dice esto? no te ha empleado de la estación en estos últimos días las cosas se están poniendo cada vez más violentas me ha agenciado una escopeta para cuando lleguemos al límite la he dejado a buen recaudo en el expositor de armas así estará a salvo de ladrones mientras yo busco unos cartuchos bueno más cartuchos si todo se va a la mierda corten la cadena y cojan esta arma del demonio o esa arma del demonio rezo por que salgamos con vida corten la cadena pero ¿con qué? si no tenemos si la voy a cortar con el cuchillo y ojo que estoy tirando el micro a ver no tenemos por lo tanto tiene que estar en la otra sala en la otra sala quizá a ver vamos a coger esto si vemos que nos quedamos sin espacio obviamente vamos a coger a ver ya que era la cizalla supongo que habrá por ahí alguna cizalla o algo por el estilo vale vamos a echar un vistazo en esta sala si eso parece a ver que tenemos por aquí mira donuts Dunkin Donuts a ver ¿qué es esto? manual ferroviario de Kid Bros seguridad en las operaciones del metro en caso de cortes de luz el metro no se podrá funcionar no podrá funcionar una vez que la corriente vuelva a activarse usen el panel de control para confirmar las estaciones en las que parará el metro además de las vías utilizadas si la ruta introducida no es segura se producirá un error y la operación no será válida vale ¿qué tenemos aquí? nada nada de nada a lo mejor la cizalla estaba en en esa tienda de antes vamos a echar un vistazo ok aquí no está desde luego no quiero irme sin la escopeta por aquí esto no se puede partir ¿o sí? ¿con la pistola? no no tiene que ser con algún con alguna mierda ¿no? obviamente con el cuchillo ¿no? vale pues no sé ¿qué decirte? esto tampoco se puede romper ¿verdad? se te hará alguna gantúa o algo vale vamos para atrás porque seguramente esté en la tienda esa que hemos saltado antes porque por aquí no veo yo nada vamos a ver el Moons Donuts Donuts uy a ver se veía otro ahí vale guay por aquí no se puede pasar se está también la cizalla uff que mal rollo más pólvora vale munición no se puede pasar vamos a echar un vistazo aquí zona de guardado mira la cizalla vale vamos a guardar alguna cosa por ejemplo y el cuchillo que si no no me da para más corta cadenas tenemos vamos bien de medicinas joder vamos a dejar esto también y esto a ver no hay nada más no pues imagino que por ahí se podrá ir también a no ser que a lo mejor en la demo lo hayan cortado obviamente vamos a coger la escopeta estaba claro aquí va gastando munición en la cadena en la cadena que no se puede romper vale vamos allá venga muy bien ocupa un espacio podría ocupar dos pero no hostias joder que susto me ha dado chaval como molan los headshots esos menuda hostia son maravilla son crema eso vamos a ver que hay por aquí se puede cortar si a lo mejor te daban como que no se puede cortar o algo así no me cojas por favor hostias que me mata venga que si ah que me he dejado la el cuchillo ¿verdad? venga que si eh bitch eh jamelgos ven aquí venga que si no se si he dejado esta también si también he dejado vale tenemos aquí una especie de maletín granada de mano escopeta vale balas muy bien no si tenemos nada más muy bien pues no tenemos nada más por lo que veo vale todavía seguimos teniendo el cortacadenas no se si a lo mejor nos sirve para alguna cosa más o o que vamos a echar un vistazo por aquí que a lo mejor no me he fijado muy bien en todo vale tenemos pólvora pero estoy estoy petado no tenemos absolutamente nada más pues están potrados ahí no me he dado cuenta la tía esa claro ahora ya como no tenemos también normal bueno pues vale vamos a a irnos entonces aquí no hemos ido creo no hemos ido más balas de pistola vamos a dejar obviamente la ya tenemos vamos a dejar lo de la pólvora obviamente porque no tengo espacio y como es una demo tampoco merece mucho la pena de hecho hay un zombie pero vamos a a ir ya para allá estamos la manguera anda que bien nos va a hacer compañía Nemesis que bueno no 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 corre Bill que haces corre que haces levántate no 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 lo han matado lo han matado de dos puñetazos no sabía que te matase de dos puñetazos muy bien pues estamos aquí de nuevo Vamos a ir a por Némesis Yo creo que estas cerraduras no se pueden quitar, ¿verdad? Yo me imagino que, como he dicho anteriormente Se necesitará algún tipo de ganzúa o algo Vale, vamos a provisionarnos bien Porque yo lo que no quiero es que me vuelva a reventar otra vez Así que vamos a coger todo esto Vamos a dejar la pólvora Porque no me sirve A ver, vamos a dejar esto Un momentito Vamos a A mezclarlo Ese miserable tiene que caer Vamos a dejar esto aquí Vamos a darnos una hierba ya Pero estoy Pues no estoy precisamente bien Y creo que la manguera es lo único que me hace falta Vamos, venga Ese miserable va a comer pija Pijas enormes Ah, no Y me da dos veces, tío Por si fuera poco una Dice, mejor le doy dos, ¿no? No A ver Creo que se puede disparar a eso No Pero Pero, pero, pero Pero que cantidad de golpes me está dando en un momento No No, no, no Me está matando Me está matando No, no, no Peligro Joder, pero Pero, pero ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? ¡No! Hostia, corre, corre Jil, corre, corre Que viene Hostias No, no, no No, no Corre, Jil ¿Qué haces, Jil? No No, no No me mates No me mates No No Corre Corre, Jil Corre Quita Quita No No Otra bitch ¡No! ¡Hido recargado! Quita Hostia ¿Qué viene? ¿Cómo que viene? ¿Qué haces, Jil? ¿Qué haces? No bailes Hostia Digo yo que esto Esto te protege, ¿no? Hostia, tío ¡Qué tensión! Hostia, tío Hostia, tío Dejame un poquito que respire, por favor ¿Está muerto? No ¿Dónde está? Está ahí ¡Corre, corre! ¡Corre, Jil! A ese que le den Vamos a donde la manguera Como destroza a Nemesis, ¿eh? Hostia, tío A ver, a lo típico que se te ha olvidado la manguera en el baúl Y tienes que volver ¡Hala, chaval! Implacable, ¿eh? Hostia, tío ¿Cómo estoy de tensión? Joder Por favor ¡Hola! Hostia, tío ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Tiempo Media hora Me ha matado Moñecos destruidos Uno de 20 Me imagino que obviamente no están en todos A ver Hostia, tío ¡Qué fuerte, macho! O sí A lo mejor están Y no me he dado cuenta Joder En serio, ¿eh? Estoy ahora mismo hiperventilando y todo Qué tensión, por favor Vale, parece ser que nos dejan volver a jugar Ahí tenemos a Brad Anda, mira En los ¡Qué guapo, tío! Está súper guapo ¿Quieres ir a la página del producto para comprar este artículo? De momento No No, hombre Cuando esté, pues se lo pillaré Obviamente Está muy guapo, de verdad Hostia, tío Está muy, muy guapo Pues nada Espero que os haya molado la reacción Que es lo que quería Y bueno No quería jugarlo antes O O spoilearme mucho Porque Quiero Que las reacciones sean naturales Que sea todo Pues eso De primeras, ¿no? Que si me pegan algún susto O lo que sea Pues que sea Obviamente Natural Que no Que no sea algo pactado Y nada Como os lo he dicho Espero que os haya molado Que es la intención Que os hayáis reído en algún momento Y nos vemos Un abrazo Un abrazo